Ahora quiero presentarles algunos de los productos más innovadores para solucionar la baja señal de Wi-Fi que comúnmente tenemos en casa. El router AM300 de NEXT Solution. Este es un equipo todo en uno de 300 megabits. Tiene tres antenas, cinco puertos y su señal Wi-Fi es poderosa. La instalación requiere de una PC o un celular para configurar opciones de red y Wi-Fi. El router AM300 de NEXT se adiciona como una señal Wi-Fi nueva en nuestro hogar, con un nombre y contraseñas diferentes al del router del operador. Con este equipo vamos a mejorar y potenciar la señal Wi-Fi en las zonas de nuestro hogar donde no llegan. Tenemos dos modos de configurar nuestro router. Vamos a instalarlo. Paso 1. Enchufamos el router AM300 con la fuente que viene incluida. Paso 2. También viene incluido un cable de red RJ45 para que lo conectemos de un puerto LAN del router AM300 hacia la PC. Paso 3. Abrimos el navegador de su preferencia, que puede ser el Google Chrome o el Internet Explorer. Y en la barra de dirección agregamos el número de IP del equipo, que para este caso es el 192.168.0.1. Inmediatamente después, el browser nos va a pedir un usuario y un password, que para este caso es admin en ambos casos. Paso 4. Dentro del sistema podemos configurar el modo de uso del equipo de acuerdo a la necesidad del cliente, que puede ser como router o como repetidor. También podemos modificar el nombre y la contraseña de Wi-Fi si lo requerimos. Paso 5. Guardamos la configuración para que se reinicie el router y quede listo para usar en el modo escogido. Ojo, recuerden que el AM300 de NextSolution tiene varias formas de configuración de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Conectar el equipo por el modo router, que es el cableado y es el recomendable. Para este modo se tiene que conectar un cable RJ45 a un extremo del puerto LAN del router del operador y el otro extremo al cable del puerto WAN del router AM300 de NextSolution. Y luego tiene el otro modo, que es de repetidor, para lo cual no se necesitan cables. Solo se necesita la señal Wi-Fi del router del operador. ¡Gracias!